Me estoy llevando el río de vos hacia la sed que me adivinó Estoy corriendo mucho, un pez me grita y yo nunca lo escucho Y desaparecer es lo que me aconseja huir de ti, salirme de tu senda Pero tú me también, que ven matando a eso, como los bosques y mantén el silencio Quien nos guía al cielo mismo Sabe que quiero, sabe que voy al cielo mismo Quien nos guía al cielo mismo El mar lo siento lejos de por nada hasta tus sueños Desde la fantasía, los mentiras, no fugas que es la vida Y si quieren juzgarte Saca afuera tu alma Deja que el somo Saca dentro de cama Quien nos guía al cielo mismo Quien nos guía al cielo mismo Sabe que quiero, sabe que voy al cielo mismo Quien nos guía al cielo mismo Quien nos guía al cielo mismo ¡Qué bueno! ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Quién nos guía hacia el abismo? ¿Quién nos guía hacia el abismo?